En el Hotel Buenos Aires Barichara hemos creado experiencias maravillosas para que nuestros huéspedes disfruten de una estadía única en donde la naturaleza, el olor a café y la arquitectura colonial son protagonistas. Bienvenidos. Nuestra ubicación es privilegiada. Estamos a solo 10 minutos de Barichara, un pueblito labrado en piedra, catalogado como el más lindo de Colombia, y nos hemos inspirado en su arquitectura colonial para plasmarla en nuestras instalaciones. Los muros de tapia pisada, la piedra de labor y la madera te harán sentir el arraigo de nuestro emblemático municipio del departamento de Santander. Contamos con 19 cómodas habitaciones clasificadas en acomodación doble, doble estándar, doble superior, triple y múltiple. Todas equipadas con televisión satelital, internet, baño y algunas con ducha a cielo abierto, completamente privadas para tomar una ducha de agua lluvia con glamour. Si prefieres un descanso superior, te ofrecemos dos suites con todas las comodidades y espacios muy generosos para disfrutar de un descanso supremo. Para una aventura más cercana con la naturaleza, en el Hotel Buenos Aires Barichara, contamos con cuatro glampings de lujo, que han sido catalogados como de los mejores de Colombia, gracias a un diseño de vanguardia que permite apreciar en panorámica los hermosos paisajes que nos rodean. Tour del café. Otra de las insuperables experiencias concebidas para ti en el Hotel Buenos Aires Barichara, es el Tour del café, que inicia cuando les entregamos a nuestros huéspedes el vestuario adecuado para la tradición local, con poncho, catabra y sombrero. Para que emprendan un maravilloso recorrido que los llevará a conocer la historia del café colombiano y los procesos que aseguran su excelsa calidad en el departamento de Santander. Sumergidos en el café talhuane, iremos descubriendo las variedades del producto que allí se cosecha y cómo reconectarlo de manera correcta, identificando los granos maduros. También conocerás procesos como el secado y trillado, mientras disfrutas de una deliciosa limonada elaborada con el aromático grano. ¡Café cuare! Al finalizar el recorrido, visitaremos el Museo Bar La Bicicleta, bautizado en honor al reconocido ciclista santandereano Hernán Buenahora. Allí, explorarás los procesos de tostión y molienda que permiten encontrar y resaltar los aromas y sabores de nuestro café marca propia Guane, ganador del primer concurso Taza de la Excelencia al Mejor Café de Origen Barichal. Al finalizar esta actividad, podrás relajarte en nuestro spa o tomar un poco de sol en la piscina. Y si aún hay suficiente energía, la diversión te espera en el salón de juegos o en la cancha de tenis para disfrutar un partido entre familiares o amigos. Para aquellos que prefieren las caminatas ecológicas, hemos creado un espacio denominado Bosque de Pinos. Al recorrerlo, podrás sentir una paz inigualable, el canto de las aves, el sonido del viento que se cuela entre los troncos y el olor de tierra fresca que convierten este lugar en un paraíso. Hotel Buenos Aires Barichara también se ha convertido en el lugar favorito para la realización de todo tipo de eventos, en especial bodas, gracias a que contamos con capilla propia y entornos románticos de ensueño, que harán del compromiso un evento inolvidable para toda la vida. En nuestro restaurante Flora podrás disfrutar de deliciosos platos antandereanos con un toque internacional. Deleítate con exquisitas recetas y preparaciones a base de frutos exóticos como la acerola, producida en las fértiles tierras del Hotel Buenos Aires Barichara. Todas estas características han hecho merecedora a nuestro hotel del prestigio como uno de los mejores del departamento de Santander, al punto que los huéspedes nos comparan con el cielo en la tierra. Te esperamos para que explores una maravillosa experiencia en el Hotel Buenos Aires Barichara, el refugio del viento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!